La evolución ha llegado a tus oídos, la pueden ver tus ojos, el concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire, con Tahir Rall y Pedro Yajure. ¡Hola, hola, Venezuela! Saludos para quienes nos están viendo a esta hora de la mañana. Mira, no, no, le vamos a colocar, sí, rebobina. ¡Hola, hola, Venezuela! Saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, el último programa que se escucha por radio y se ve por televisión, hoy viernes, que viernes tan riquiquito, divino. Al lado de Tahir y al lado de Javier Key, Corazón Salcero, 7.52 minutos. Rápidas en la red. ¿Qué te pareció? No, Pedro iba a decir, para la grabación, no, no, estamos en vivo. No, 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 no para en la grabación. Bueno, bueno, vamos a revisar la participación de ustedes en redes sociales, rapidito, antes de entrar en materia. Por acá dice, hola, buenos días, bello amanecer, estoy en Maracaibo, gran programa, soy trabajadora de la salud. Felicítenme, Fanny Orozco dice, también felicita a todos los médicos en su día, en especial al Hospital Materno Infantil en Maracaibo. Hola, hola, Viña Piña desde Petar, el saludo para la bella Dair, besos para ella, hola, amigo Pedro. Ajá, fotocita de Minfra que tiene cuadrilla de limpieza en las vías de los ocupitos, dicen, abusan de los trabajadores y no le dan los implementos necesarios. Vamos con eso. Mira, por acá Ergeni Fuente nos envía saludos, dice, buenos días, siempre conectado con ustedes, estoy en Barinas. Barinas, de Barinas Ocopó, saludo para la gente de Ocopó. Por acá, hola, buen día, Pedro, saludo para la bella Dair, bello amanecer, lleno de esperanza, disfrutando del programa. Siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. Un momento con... Hoy tenemos un momento con Javier Key, el expresidente de Corazón Salcero. Vaya la responsabilidad que tiene luego del anuncio realizado por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, este 8 de febrero, de no quedarse solo con Corazón Llanero, sino que ahora también pasar a Corazón Salcero. ¡Qué rico! ¡Váyalo! Bien, un placer estar acá en Venezuela Televisión, gratos recuerdos con todos los compañeros acá, el equipo técnico. Un placer estar contigo, Dair, con Pedro Yajure, por supuesto, en este programa tan visto y tan escuchado a esta hora de la mañana. ¿Tú lo has visto? Lo veo y lo escucho. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Bueno, háblenos de Corazón Salcero, de ese 8 de febrero que se hace el anuncio hasta hoy, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha adelantado? ¿Qué se prepara para el lanzamiento? Sí, el presidente de la República en su programa La Hora de la Salsa nos da esa maravillosa noticia de crear este movimiento por la paz y la vida, que se titula en este caso Corazón Salcero. Nada más y nada menos con el apadrinamiento del capitán Juan Escalona, gracias por todo el apoyo, la madrina Carmen Melente, nuestra almiranta. Por supuesto, el presidente Salcero, como le es Nicolás Maduro, primer presidente chavista también como lo es, crea este movimiento, nos pone esa responsabilidad a nosotros, los Salceros. Y con nosotros, en este caso, representando todo el movimiento Salcero, humildemente, por supuesto, de crear un movimiento que va de la mano con la cultura, en este caso, como lo es su hermano mayor Corazón Llanero. La jefe del Distrito Capital, Carolina Sestari, nos sede el Teatro Aquiles Nazoa, para que funcione como sede nacional el espacio de Corazón Salcero. Allí vamos a tener, por supuesto, exposiciones fotográficas, vamos a tener café con sed, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer obras de teatro llevadas a la salsa. Por lo menos, por decirte algo, la vida de Pedro Navaja, la vida de Daniel Santos, la vida de los Salceros venezolanos, se van a presentar conversatorios, va a haber un museo. Ya conversamos con algunos Salceros de muchos renombres nacionales, que van a estar presentes con sus prendas. No voy a decir mucho, porque es una sorpresa que se va a hacer. No quieres adelantar mucho, pero si ya hay una programación para acá. Ya hay una programación. De hecho, el lanzamiento va a ser este próximo sábado 18, en la Plaza Diego Ibarra. Están cordialmente invitados a través de las cámaras de Venezuela de Televisión, sábado 18 y domingo 19, a partir de las 2 de la tarde. Ahora, la participación de los grupos existentes a nivel nacional, ¿cómo harían ellos para participar, para involucrarse un poco a lo que es Corazón Salcero? Es lo que estaba diciendo de ahí hace rato, es una responsabilidad bien ardua y bien difícil. Yo pido a través de las cámaras de Televisión que tengan un poquito de calma a todos los Salceros a nivel nacional. Todos van a estar incluidos, todos van a estar visibilizados. Aquellos que nunca han tenido la oportunidad de estar en una tarima, esta vez Corazón Salcero, de la mano de la Revolución Bolivariana, van a estar visibilizados. Lo que hay que tener es un poquito de calma, un poquito de paciencia. Este sábado 18, como dije, es el lanzamiento oficial de Corazón Salcero. Vamos a tener en escena, en la Plaza de Ibarra, a partir de las 2 de la tarde, el 98% talento venezolano, talento nacional. Obviamente hay que meter alguna figura internacional porque nos lo exige la misma colectividad salsera, porque lo que estamos escuchando, Vaso en Colores, Marvin Santiago. O sea, Marvin es ícono de la salsa y por ser ícono de la salsa, tiene que haber un ingrediente, pues, de la parte de afuera, pero el 98% es nacional. ¿Quién estará? Podemos adelantar. Las iniciales. ¡Guau! ¡Guau! Es un compromiso, es un compromiso bien fuerte. Queremos que el mismo presidente anuncie. Sí, no te quiere, no te va a comprometer. Y el miércoles 15 de marzo va a ser la rueda de prensa donde se va a hacer el anuncio. Pero te puedo decir que ahí nadie se va a quedar sin bailar. Hay salsa para los dos gustos. Salsa la monga, la salsa dura, la salsa brava, la salsa romántica. Y el domingo, disculpa, Pedro, antes que se me olvide, va a estar Corazón de Enero, desde Lorza, y nosotros vamos a estar en la Plaza de Ibarra con Corazón Salsero. Ajá, ajá. Fíjate, me llama la atención algo que hablaba Javier antes de arrancar, y es que Corazón Salsero se mueve hacia las diferentes entidades. Entonces van a tener esos cantantes, que son de esas zonas especialmente, poder contactar al equipo de Corazón Salsero. ¿Cómo va a ser o cómo se proyectan ustedes que sean ese tipo de giras o de actividades? Nosotros, este, nosotros el equipo que está conformado por mi persona, obviamente, el amigo Edgar Valero, y varios equipos ahí que tenemos articulando un saludo para todo el equipo, vamos a hacer el lanzamiento ahorita oficial, que es el sábado y el domingo. Ya tenemos previsto hacer un Corazón Salsero en el estado Miranda, por otro flanco, que sería Petare, sería la parte de Higuerote, de Río Chico, y otra parte que estamos manejando, bien sea los Teques, o el Tui, o el Tui. Y también tenemos el estado Vargas. Entonces, primero vamos a dar... Serían los primeros. Los primeros. Primero vamos a salir de este parto, que ha sido bastante fuerte, porque es una presión, y queremos quedar muy bien, no solamente con el Presidente de la República, que es el primer salsero, sino con todos los salseros a nivel nacional. Por eso pido mucha calma a los salseros. Este apenas es el primer concierto que vamos a hacer, y van a venir, por supuesto, muchísimos conciertos de personas que nunca han tenido la oportunidad de estar en un escenario tan importante como la de Ibarra, como otros escenarios. Ahora bien, hablaste de museo, hablaste de inumentaria, hablaste de concierto, formación. ¿Se han planteado la formación de nuevos talentos? Sí, señor. En San Agustín del Sur hay una escuela de formación a nivel nacional. Hay muchísimas escuelas de percusión, escuelas de canto. Muchísima gente ha estado interesada. Les voy a repetir el correo, corazónsalselo2017, arroba gmail.com, javierkey2365, arroba gmail.com. Ahí pueden vaciar toda la información, sus redes sociales, sus números de contacto, el tipo de salsa, si es brava, si es dura, si es romántica, y si son inéditos, son temas versionados. Y por supuesto vamos a hacer, yo estaba conversando en estos días a un saludo para Roberto Mesutti, presidente de la Casa del Artista, y hay un proyecto bien interesante, ¿no? Que es buscar los más pequeños, los más pequeños, los salceros más pequeños a nivel nacional, que están en los barrios, que están en las parroquias. A eso iba, porque eso es muy similar a algo, es como reeditar el corazón llanero, que también hay muchísimo talento emergente. Es muchísimo, muchísimo. Chamos que necesitan formarse, que va mucho con la pregunta que hacía Pedro, para poder desarrollarse este género en el país. Claro, y más allá de los chamos, este, qué bonito es la cultura nuestra, ¿no? Que agarres un muchacho que tenga 8, 7, 6 años, le des un timbal, le des un bongó, lo lleves a los conciertos de salsa, los presentes en las tarimas, eso lo va a alejar de lo que son los vicios, de lo que son las malas compañías, y vas a ver que ser músico, que estar en una tarima, que representar a Venezuela como Lucito Quintero, como tantos exponentes, como Giraldo Rosales, como Javier Plaza, es significado de orgullo. Tú sabes que también tienes que involucrar ahí a Dairral, ella quiere aprender a interpretar salsa. Bueno, qué mejor que tienes a Pedro que baila salsa con los dos pies izquierdos. No, yo puedo bailar, pero el canto no se me da muy bien, no se me da muy bien, pero hago el intento. Haciendo coro es buena. Bueno, tú sabes que Héctor, la vocal está muy bien, pero no baila nada de salsa. Bueno, yo bailo. Mira, otra cosa, que este movimiento Corazón Salsero no solamente es para los músicos, esto es para los productores, para los locutores, para los coleccionistas, para los bailadores, para los colectivos de baile, para los camarógrafos, para todo aquel que tenga que ver, que sienta la mierda con nosotros y sea parretísimo. El chino, el chino baila los ojos. Lo emocionado que están ellos aquí. Tienes que involucrar a la orquesta de salsa que tenemos aquí. La orquesta de BTV, bueno, ya que me están haciendo decir los secretos que tenemos. La orquesta de BTV va a debutar el sábado 18 en la Plaza de Ilevar. La orquesta de los bomberos de Caracas va a debutar el sábado 18. La banda marcial, dirigida magistralmente por nuestro camarada Alia Alejandro I, va a debutar con salsa. O sea, lo que te quiero decir es que estamos sumando, estamos integrando. Y eso es parte, no te voy a decir todo lo demás, pero ya con eso no es suficiente. Y no vas a decir más, Javier, no vas a decir más por qué es que nos tenemos que despedir, porque yo creo que si se queda cinco minutos más, nos dicen más datitos. Pero las redes. Ajá, las redes, las redes. Las redes de Corazón Salsero. Sí, señor, tenemos nuestro Twitter Corazón Salsero, tenemos nuestro Instagram Corazón Salsero, y por supuesto nuestro Facebook Corazón Salsero. Y lo más importante, bueno, que vacíen, que vacíen toda la información a través de Corazón Salsero 2017, arroba gmail.com y Javier Key 2365, arroba gmail.com Antes de despedirnos, quiero agradecer también... Pero, ¿sí responde a esas redes? Sí, claro, claro. ¿Y los teléfonos también? Hay un equipo que responde, hay un equipo que responde, porque estamos trabajando bastante en equipo. Quería agradecer también al alcalde Jorge Rodríguez, que nos está apoyando muchísimo en este meravilloso evento, a ver y a todo su equipo, y por supuesto a la gente de Fundarte, que ya tuvo una reunión, y nos estamos preparando con todos los hierros para este sábado 18, muchachos, y domingo 19, vamos a trancar Caracas, pero con la salsa, 98% de talento venezolano. ¡Eso! Javier, gracias por acompañarnos, Javier Key, presidente de Corazón Salsero, ya lo saben, 18 de marzo, todos atentos al lanzamiento formal de Corazón Salsero, que va a recorrer el país, ese es el objetivo, y de captar nuevos talentos. Y llevar salsa, salsa, y visibilizar la salsa venezolana, y el talento que siempre ha sido invisibilizado. Es así. Antes de irnos, Javier, vamos a saludar a Xaviado. Está el cumpleaños. Está el cumpleaños. ¡Ay, sí! ¡Feliz cumpleaños! Se le cayó el pelo, se le cayó el pelo. Javier, canta, canta. Él es por buena gente. ¡Váyalo, rico, rico! ¡Cante, Javier, cante! ¡Cumpleaños, feliz! ¡No, a mi hora está! ¡Estamos a ti! Él es muy tímido, Javier. ¡Feliz cumpleaños! ¡El chiviado! ¡Váyalo! Él está así porque es muy buena gente. A todos, no le dice que no. ¡Pasa un pelo ahí! ¡Pasa un pelo ahí! ¡Pel! 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 ¡Pel!